Hola, soy Camila Torres y esto es Password. El teletrabajo nos ha dejado experiencias únicas y esta, sin duda, es una de ellas. En este video vemos a un pájaro acompañando a su de no ilustrar. Y lo más bonito es que es él, su inspiración. Y yo creo que así lo hicimos mis amigos y yo cuando tenemos mucha hambre. Miren esto. Y estos tiernos amigos disfrutan de una buena porción de vegetales y parece que les agrada. Y TikTok nos sigue sorprendiendo, esta vez con la historia de Erika. Una mujer de 81 años que nos demuestra que la edad no es un impedimento. Erika se grabó a sí misma haciendo uno de los challenges de abdominales en TikTok nivel avanzado y pudo superarlo con la mejor postura. No hay límites. Y este es el trino del día. La pandemia cambió muchas maneras de hacer las cosas. Los conciertos, por ejemplo, tuvieron una transformación y así quedó evidenciado en el trino del día. El cantante colombiano Juanes tuiteó agradeciendo su nominación en los Latin American Music Awards a concierto virtual favorito por su concierto junto al cantante español Alejandro Sanz y junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bueno y yo me despido con la foto del día, una imagen que muestra a María Cardoso, una señora de 102 años quien realizó su hoja de vida. Y a muchas empresas les llamó la atención. Nos vemos en la próxima emisión de Password.